Durante la noche de este jueves ocurrió un aparatoso accidente en el que una unidad del transporte público se impactó contra un vehículo particular. Los hechos ocurrieron en el municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla. En el lugar, una persona resultó lesionada. Al punto arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias, brindó atención al lesionado. Agentes de la Policía Estatal rescataron a un hombre en la colonia Guadalupe Chachapa, en el municipio de Amozoc de Mota, en Puebla. El sujeto que responde al nombre de Miguel Ángel fue retenido por los pobladores para después golpearlo tras presuntamente haber cometido un robo. El hombre quedó a disposición de las autoridades ministeriales. Se implementó el operativo Grucopa en coordinación con corporaciones de la zona metropolitana de Puebla, en el cual se realizaron recorridos por diversas juntas auxiliares del municipio de San Pedro, Cholula. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Vecinos de la colonia Balcones del Sur, ubicada en la ciudad de Puebla, denunciaron la falta de luminarias en la calle Amado Nervo, Manzana 5, Lote 5, entre Avenida José Martí y calle Mario Benedetti. Los colonos urgen respuesta por parte de las autoridades, toda vez que argumentan que la falta de alumbrado representa un riesgo para su seguridad. Abigail Villegas, Noti 13.